y hoy les traigo esta receta de tres ingredientes deliciosa o de dos ingredientes el agua por lo regular ya la tenemos en casa aquí ya nada más sería la gelatina pues el agua y la crema crema ácida o crema de leche tenemos un litro y medio de agua muy caliente que es donde vamos a disolver dos gelatinas de sabor a mango cada gelatina es de 120 gramos esa combinación de gelatina de mango con piña créanme que queda deliciosa se las recomiendo ahí la vamos a disolver a revolver por unos dos o tres minutos a que se disuelva bien vamos a dejar a que se enfríe y después pues la vamos a llevar en un molde porque esta es la gelatina que vamos a hacer en cuadritos una vez de que ya está fría y bien disuelta de todas maneras yo le revolví para asegurarme verdad aquí tengo el molde ahí la voy a poner y la llevo al refrigerador por toda la noche ya el otro día por la mañana pues ya la puedo cortar y ésta queda bien cuajadita los cuadritos bien firmes y listos para cortarlos ya el tamaño ustedes lo cortan como ustedes gusten más grandes o más pequeños pues yo así los hice y bueno aquí yo ya los había cortado entonces el proceso ya se los he enseñado yo en otros vídeos verdad y ya nada más lo pongo en el molde lo voy a llevar al refrigerador el molde lo pueden engrasar con un poco de aceite o así nada más lo pueden dejar y los llevo al refrigerador mientras que voy a preparar lo que es la gelatina de sabor piña y para esta gelatina de sabor piña necesito un litro de agua muy caliente dos gelatinas de sabor piña para prepararlas en agua de 120 gramos cada gelatina esas son las gelatinas yo utilizo gelatinas mexicanas pero me imagino que ustedes depende del país donde sean ustedes también han de tener gelatinas de diferentes sabores bueno pues ustedes espero que encuentren una de sabor piña con una de mango para que hagan esa combinación que la verdad los colores y los sabores de esta gelatina deliciosa y la vamos a disolver ahí por unos dos o tres minutos a que no tengan nada de bolitas o grumitos de azúcar ni de gelatina y enseguida le vamos a agregar medio litro de crema crema de leche crema ácida o crema agria o nosotros los mexicanos la conocemos como crema taquera la que no tiene nada de sal ahí vamos a revolver por otros dos a tres minutos a que ésta se incorpore bien y también que no se vean ahí bolitas de crema verdad así es que aún con la gelatina todavía calientita no muy caliente pero pues si todavía está calientita pues es cuando le agregamos la crema y ya que se disolvió bien ahora sí vamos a dejar a que esté bien fría para enseguida sacar nuestro molde con los cuadritos y agregársela tiene que estar bien fría después ya de esto pues la vamos a llevar la gelatina al refrigerador por unas tres o cuatro horas y ahora si la gelatina va a estar lista para desmoldar la como ven ustedes aquí esta gelatina de dos ingredientes o de tres como ustedes le quieran decir pues no necesita nada de gelatina sin sabor o grenetina aquí miren como ven esta técnica de cómo desmoldar las gelatinas ya se las he mostrado yo también en muchos de los tutoriales que ya tenemos disponibles relacionados con gelatinas así es que ahí le vamos a dar unas moviditas al molde para que éste saque también el aire un poquito y nos ayude a desmoldar la gelatina ahí lo que le estoy salpicando es un poco de agua para cuando yo le pongo el plato y voy a desmoldar la si me queda afuera del plato pues la puedas entrar verdad y así es como queda miren la gelatina queda riquísima esos dos colores y esos dos sabores se la recomiendo que la hagan y me dejan saber qué les pareció esta gelatina o cómo es que ustedes la combinan esta gelatina de dos ingredientes o de tres gelatina agua y crema ácida es económica es deliciosa y yo los saludo hasta en un próximo tutorial